Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El exjefe de operaciones internacionales, Mike Biggill, asegura que la táctica de la defensa del expresidente Hernández, que es acusado por narcotráfico en Estados Unidos, es muy peligrosa, ya que las evidencias que tienen en su contra son contundentes y voluminosas, ya que eso de estar aplazando y posponiendo el juicio, le ha dado al gobierno más tiempo para desarrollar más evidencias y más testigos para el juicio, que ha sido programado para el 5 de febrero de 2024. Tendrán en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a tres personajes claves vinculados al narcotráfico, el cual uno de ellos es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, alias Hall. Colón, el defensor del exmandatario, dijo que no existía ninguna evidencia, pero al mismo tiempo solicitó aplazamiento del juicio, porque la evidencia, todo lo que tenía que revisar, era muy amplio. Entonces, en estos días, el gobierno por parte de la defensa, le pidió al juez Castell en Nueva York que aplazaran el juicio un poquito más, porque la defensa no estaba preparada. Entonces, ellos solicitaron documentos clasificados de la CIA, de la DEA, del EPD y no sé qué otra agencia. Y este proceso comenzó en junio del año pasado. Si han pasado seis meses, seis meses, y hasta el momento Colón no ha sometido los documentos necesarios para que hagan una investigación y le puedan dar acceso a los documentos que él ha solicitado. Entonces, eso se demora, ya cuando vas sometiendo esos documentos, se va a demorar como dos a tres meses para hacer esa investigación. Yo lo tuve que hacer cuando ingresé con la DEA mucho tiempo atrás, solo que eso es normal porque nunca le van a dar acceso a cualquier persona que vaya revisando información que tiene impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos. El abogado de Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, consideró que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos en la lucha por el narcotráfico, que lo llevó a ser acusado por estos delitos y permanecer recluido en dicho país a esperas del juicio que se desarrollará en su contra. El representante legal de HOP también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos de nacionalidad hondureña, incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino el coraje y el corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. A casi un año de estar recluido, el representante legal de Hernández afirmó que el exmandatario mantiene un estado de ánimo óptimo para seguir afrontando su proceso. Juan Orlando es el tipo más fuerte psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente, que yo he tenido como cliente, ha sido un honor representarlo, tremendo intelectual, no pierde la capacidad de analizar las pruebas, reveló Colón. También contó que más allá de lo referente a su caso, Juan Orlando Hernández mantiene conversaciones sobre política y temas familiares. Por otra parte, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos del Tigre Bonilla, y el exoficial, Mauricio Hernández Pineda, irán a juicio el mismo día en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hasta ahora, la determinación de la justicia de Estados Unidos, que es el juicio de los tres hondureños, se desarrolla en conjunto, según revelan documentos oficiales. Ante ello, Colón consideró que no es justo tirar esa curva de unir juicios contra Juan Orlando Hernández por el juez Castel. A casi más de un año de estar recluido, el representante de Hernández afirmó que el exmandatario mantiene un estado de ánimo óptimo para seguir afrontando el proceso. El abogado ha mantenido a Jot bastante actualizado. Le ha dado informes que ha publicado en los medios de comunicación para que esté al tanto de toda la información que ha estado en su contra. Raimond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció recientemente una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola, información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó a individuos de nacionalidad hondureños. Incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. Se comprometió no 100%, sino 200% en el combate contra el narcotráfico. Ningún presidente ha hecho esto. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.